o algo más que mencionar en este juego no va ni henry ni quique son los juegos donde ellos no van a participar y no 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 ya le pueden ayudar hombres ok turno de chica rojo le pueden ayudar ahí que se cuelgue no tiene que ser el esfuerzo ojo hay una de ahí bompearlos dale boda para mientras ahí pueden dos hombres ir pendientes que no vayan a caer vamos 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 que puedes vamos que puedes vamos reina ok ahora si ya puede caer en el agua vamos 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 asegurate asegurate no hay tiempo en medio de los dos hierro no te olvides vamos que puedes 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 esta ciega esta ciega una reina punto rojo ok chica mujer chica verde vez hola si para ir viendo quienes faltan y 1 Mountain ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coraje! ¡Coraje! ¡Dale chiquí! ¡Coraje! ¡Dale s tobillo! ¡Dale más! ¡Un brazo más! Siéntenla, siéntenla, siéntenla ok hombre rojo si gusta alguien de los puede pasar un par de sillas aquí por lo que lleguen débil para que sienten un rato unas dos sillas o cuatro sillas para lo que llegan débil aquí pueden sentar ok que va rojo mujer rojo ok quien ha pasado verde son la norma y el reina nada más la primera mujer vamos Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Bien, bien, vamos bien. Bien, bien. Siguiente. No se preocupe por él, que es payaso de circo. Trapecista, le dicen mono, mico. Andaba en trapecio. En el caso, en el caso, así como venía él, es la misma regla. Con solo que logra poner el talón así, el talón o como sea, tocar con el pie, también es punto. Ok, punto verde. Vamos, hueso. Vamos, hueso. Vamos, hueso. Sí, hueso, ya te puedes tirar. Vamos, hueso. Ya te puedes tirar, hueso. Ya casi solo. Sáquenla acá, hasta por esos ancianos. Vamos, hueso, vamos. Ya va llegando, hueso, vamos. Voy a dar un saludo a todos mis amigos, los instructores, que están allí, ahora viendo lo que venga. ¡Vamos, hueso, hueso! Punto rojo. Eh, el payaso era aquel, porque se pasó donde yo, hueso. Ok. Verde. Ya. Recuerden que aquí no tiene que ser hombre, hombre, mujer, mujer, puede ser cualquiera la misión de todos pasar. Vamos, hueso, vamos. Vamos. La misión es que pase. Vamos Joana, ya casi, ya casi. Ok, punto over. Vamos Angela. Vamos. Disculpación Angela. Ella lo que escucha ahí, ¿qué pasa? Vamos. Tranquila, por allá está con unas buzodas. Bien relajado con un café. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Eso es tuyo, eso es tuyo. Tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Vamos. Un toro. Bien, bien. Vamos, Senado. Ayúdenle el niño, ahí. Bien ardilla. Ardilla es rato. Vamos ratón vaquero. vamos a ver si cae el carrer dale, dale, dale una mano ok, punto verde aquí lo vas a pasar aquí lo vas a pasar vamos para ti vamos Fátima este es el que te cuesta menos ya sabes este es el que me gusta punto rojo claro, pero no te cuesta menos ¡Vamos! ¡Vamos a Yelly! 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 ¡Punto verde! ¡Vamos! 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 ¿Quién me habla? ¡Ah! ¡En el chorro hay un montón! ¡Sí! ¡Ahí hay agua en el chorro! ¡No! ¡Ok! ¡Vamos a Yelly! ¡Vamos a Yelly! ¡Vamos a Yelly! ¡Vamos! ¡Vamos a Yelly! ¡Vamos a Yelly! ¡Los vemos el próximo finishes! ¡A8 davon! ¡Vamos a Yelly!